Bienvenidos una vez más a este recorrido que estamos haciendo por el álbum Vida de Cancervero. Estuvimos analizando mucho gusto y el prólogo. Nos dimos cuenta que Cancervero estaba haciendo una presentación, una radiografía de sí mismo. Si en mi patria, Venezuela, si en el norte del sur, al lado de Colombia, en medio del Atlántico Sur. Ya tenemos una presentación. Y probablemente Vida vaya por ese rumbo. Queremos analizar, queremos entender lo que este artista nos ha dejado como su vida. Porque esto parece ser de lo que trata el álbum. Entonces hoy estamos con el tema que le da nombre al álbum. Es un momento bastante especial. Así que sin más preámbulos, vamos a reaccionar. Acompáñenme. Hay algo que debemos notar ya. Y es que el beat tiene una onda western. ¿Qué significa eso? Las películas de disparos de vaqueros estadounidenses. De ahí, de ahí viene el beat. Un niño abre los ojos y por primera vez mire este mundo que gira alrededor de sí mismo y del sol que con calor abriga estos días de reflexión. Reflexión que me inspira y me motiva a crear una canción. Ya estoy realizado. Porque mira, hablamos de que probablemente Vida, solamente escuchando el prólogo, nos iba vaticinando que este disco iba a ser más acerca de una reflexión filosófica. Casi que hasta espiritual. En contraste con lo que fue Guía para la Acción. Que era algo mucho más práctico, mucho más directo, mucho más terrenal en el sentido de las cosas que hay que hacer para que mejoremos. Aquí ya Cancelverdo está diciendo que la canción en sí misma fue motivada por un ambiente, un ambiente que se le creó. Y empieza hablándote de un niño cuando nace. ¿Se acuerdan cuando en el prólogo hablamos de que ese ruido de tren parecía ser como que empieza el recorrido de la vida? Porque la vida es como un viaje y en algún momento comienza el sonido del tren comenzando la vida. Pues aquí también el tema vida empieza con un niño que abre los ojos al mundo. Y esa es una de las preguntas que debemos hacernos más y lo que nos diferencia, como dice Cancelverdo, ser un Quijote y no un Sancho. Es la pregunta ¿qué hacemos aquí? ¿Y qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Te parece una pregunta que te has hecho alguna vez? Porque deberías hacértela. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cómo puedo ser una mujer mejor, un hombre mejor? ¿Cómo puedo utilizar mejor las horas, los minutos, los años que me quedan por existir? La vida es finita. Y necesitamos hacernos estas preguntas. Es interesante cómo él empieza con ese viaje existencial. Un niño abre los ojos y ve este mismo. Hey, una canción que no es de amor o de rencor. Pasión, valor, visión, honor, razón, dolor o unión. Canciones de protesta, de propuestas o respuestas. Canciones que toquen puertas, canciones de evolución. Él está hablando de que toda la experiencia humana puede ser cantada. Y en este caso él dice, bueno, yo quiero cantar de todo. No solamente de amor, sino también de rencor, porque es parte de la experiencia humana. Muchos no se dan cuenta. Pero, por ejemplo, los textos bíblicos están llenos de toda la experiencia humana. Hay cosas tan terribles como el libro de los jueces. Si tú quieres escuchar una cosa así como, no de horror, pero sí de terror. De las cosas más duras de la vida. Los relatos del libro de los jueces sobre la historia del Levita y su concubina. Es terrible. Es terrible. Y la gente a veces dice, pero ¿por qué eso está ahí? Porque es parte de la experiencia humana. Y saber reaccionar ante todos esos conflictos que engloban lo que es vivir. Es importante. Es parte de la sabiduría. Y yo creo que Cancelpero cantaba no solamente por cantar y por describir. Cantaba también para dar una visión sabia ante todo este tipo de situaciones. Cancel de la prisión es una canción de rencor. No es una canción de amor. En el sentido tradicional de lo que es el amor. Pero te habla acerca de esa experiencia. Y de cómo para Cancelpero hay ciertos crímenes que incluso pueden ser justos. Por su naturaleza. Porque fueron llevados a acometerse. Porque otra gente no iba a hacer justicia. Entonces, para no volver con ese tema que ya lo reaccionamos. Que te invito a que lo veas también. El punto es que Cancelpero habla de todo. Y habla de todo porque todo esto es parte de la experiencia humana. La felicidad llegará y con lágrimas terminará. La historia se reescribirá. Mis canciones se olvidarán. Otras criaturas nacerán. Mejorarán y empeorarán. Tremendo. Estoy fuerte esto. Además, como va creciendo en el beat. En la forma de cantarlo. Esto me recuerda mucho a Salomón. Y siempre me evocan mucho los dichos de Salomón. Las canciones de Cancelpero. Léete el cantar de los cantares. Y léete Eclesiastes de Salomón. Sobre todo Eclesiastes. Olvídate el cantar de los cantares por un momento. Léete Eclesiastes de Salomón. Y vas a estar escuchando muchos de los mensajes que Cancelpero dice. Aquí está Eclesiastes. Aquí está Salomón. Cuando Salomón dice que no hay nada que va a pasar que no haya pasado ya. Que la historia se repite. Que no hay nada nuevo debajo del sol. Ese ciclo. Esa idea del ciclo de la vida. Cancelpero también la está aquí recalcando con estas bandas. Un viejo es solo sintonizando un recuerdo. Un deportista bajo la lluvia corriendo. Un hombre fervo desahuciado sonriendo. Una pareja a la orilla del mar se pesanoche. Cuando yo era niño. Yo miraba para las estrellas. Y pensaba. Las estrellas son tan grandes. Y nosotros somos tan pequeños. Que somos como hormigas. Y nada de lo que estamos haciendo va a importar. Esa sensación creo que tiene mucho que ver con lo que Cancelpero está diciendo acá. Ahora mismo hay personas sufriendo. En agonía profunda por cosas que le están sucediendo. Y a la misma vez parejas casándose ahí. Quizás a dos cuadras del que está de luto. La vida es tan colorida. Sin embargo es pasajera. Y lo que tienen en común. Tanto los que se casan. Como los que van de luto. Como los que van de luto. Es que en algún momento. Esto va a terminar. Y lo único que nos va a quedar. Son las buenas decisiones o las malas decisiones que tomemos en el camino. Lo único que nos va a quedar. Es la manera que enfrentamos la vida. Por eso Cancelpero decía. A mí me entierran parado. Que así fue como yo enfrenté la vida. Luchando siempre por escribir un mejor verso. Y por hacer de la sociedad un lugar mejor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es la mejor forma de vivir. Es lo que hablábamos también en el tema pasado. Que el artista escribe más y canta por una necesidad. Más que por un deseo. Y eso es lo que Cancelpero quiere en global. Quiere que toda la experiencia de vivir. De alguna forma pase por su poesía. Y él la resignifique. Le dé un nuevo significado. Eso es lo que quiere Cancelpero. Y de eso trata este tema de vida. Y probablemente también trate del álbum Vida de eso. Me encanta porque va a ser un álbum sumamente filosófico. Y yo amo eso. Amo eso. Amo ese tipo de canciones. Toda la experiencia de vivir es lo que él está diciendo. Todo eso él quiere recabarlo. Él quiere utilizarlo como parte de su arte. Como parte de su poesía. Todo eso pasa por él. Pero no solamente queda en él. Él lo transforma. Él lo hace algo nuevo. Y lo coloca en esos versos. Eso es lo que está tratándonos de dar el álbum Vida. La experiencia de vivir. Y en este caso. Este tema. Buenos oyentes conmigo. Apoyo de mis amigos. Es vida lo que escribo. Ah. Es vida lo que escribo. Es vida lo que escribo. Es vida lo que escribo. ¿Entiendes? Ah, te lo está diciendo. Que no me atraca mía. Toda esa experiencia. Es vida lo que escribo. Esa fue la descripción. Lo que anterior al verso este. Es vida lo que escribo. Te estaba relatando. Era la descripción de lo que es vida para él. Entonces si tú criticas a Cancelero y le dices. Oye, pero no hables tanto de tiradera. Es vida lo que escribo. Es parte de la experiencia de vivir. Pero no hables tanto de rencor y de situaciones pesimistas. Es vida lo que escribo. Es parte de la experiencia de vivir. Oye, pero no tienes ninguna canción de amor. Sí, probablemente sí. Porque es vida lo que escribo. Es parte de la experiencia de vivir. Yo también quise dar alguna idea semejante. Cuando escribí Santos Incompletos. Santos Incompletos. Perfectos por perfeccionar. Sentados en el cielo. Luchando con el mar. Victoriosos en la hora más oscura. Viento y truenos. A punto de naufragar. Santos Incompletos es esa canción que te dice que el cristianismo pasa por todas las etapas. Y las vence todas. O sea, que el cristiano es aquel que desde el fango vive una vida limpia. O sea, en medio de la churra, de la podredumbre de este mundo, es capaz de andar limpio por la gracia de Dios. Y es capaz de vivir todo tipo de circunstancias. Y el disco en sí mismo que nunca salió, porque es algo bastante difícil de hacer. El disco en sí mismo tenía todo tipo de experiencias. Tenía canciones de amor. Tenía canciones de desamor. Cosa que a mí me criticaron a veces. Que hablas de estas cosas. Tú no estás haciendo música cristiana. No, yo soy un cristiano que hace música. No es lo mismo. No es lo mismo. Y como cristiano, como persona, veo la vida de una forma. Y todas las experiencias que entrañen vivir, las quiero comunicar también. Y es parte, el desamor es parte de eso. El amor es parte de eso. Motivo de burla, que es una de las canciones que, gracias a Dios, sí está en el aire. Es una canción de rencor, como diría Cáncer Pero. Muchos son los que se burlan y son todos los que aprenden. Más aunque haya disensiones, el ungido es Dios por siempre. Cuando se oigan los cañones de su segunda venida, gritarán los burladores. Les nació en la boca espinas y la tierra en sus dolores. La gana los que reían y la memoria de él será polvo que se olvida. No, pero ¿por qué hablas así? Es parte de la experiencia de vivir. Es vida lo que escribo. Que por cierto, si tú también quieres producir, de alguna forma te puedo recomendar también a Rey Gómez de Colombia, que produce muy bien. Que ha producido las canciones que puedes ver también aquí en mi canal, en la parte de canciones. Así que cualquier cosa te dejo el Instagram de él por acá. Y te lo dejo también en la descripción. Sócrates decía que los artesanos tienen cierta habilidad natural. Decía que los filósofos tienen cierto razonamiento. Pero decía que a los artistas no se les entiende. Él decía que los artistas tienen cierta inspiración. Que él no sabe de dónde le viene. Y entonces ahí Cansepero dice, yo no lo puedo entender. I just can't understand. Estoy intentando pronunciar bien. Es difícil. ¿Por qué esto escribo? Solo sé que algo me lo exige. Y no solamente es relatar la experiencia de vivir. Es resignificar la experiencia de vivir. Es darle un nuevo significado. Te lo he repetido en toda la reacción a este tema. Que es importante. Porque es lo que él dice. Porque es lo que él quiere transmitir. No más llanto, no más guerra, no más muerte y más vida. Más vida. No más fundamentalismo, no más opresión. No más circunstancia en pueblos, no más exclusión. Y esto es algo con lo que yo concuerdo. En relación a las cosas que decía Cansepero. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta ahí. Si me siguen. Que yo sigo a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es vida. Es la resurrección y la vida. Y no lo hago por razones de fe ciega. O sea, tengo razones para creer en él. He investigado y he profundizado. Y he llegado a la conclusión de que si no hay razones para ser cristiano. No lo voy a hacer. Es que hay demasiada. Hay demasiada. Pero no soy un fundamentalista en el sentido de que me guío por los dogmas. Que me hayan implantado. O que me guío por lo que siempre se ha dicho. Y que nada nuevo se debe decir. No. Porque el conocimiento y parte de la experiencia de interpretar la palabra de Dios. Es eso. Es aprender nuevo conocimiento. Es progresivo. Es como dice la escritura. La senda del justo es como la luz de la aurora. Que va en aumento. Y cuando Cancelbero dice basta de fundamentalismo. Está hablando de eso. Está hablando de esa iglesia que probablemente él conoció. Que probablemente también le alejó un poco de Dios. Una iglesia que le decía que creyera a toda costa sin razones para él. Y una iglesia que cuando él planteaba alguna duda razonable. La tomaba como si fuera una cosa de Satanás. Eso no es verdadero cristiano mismo. Y si te lees a Jesús de Nazaret. Esa no fue la forma en que él predicó. No más hambre, no más muerte, no más querer y más vida. Más vida, más vida. Más vida. Me encanta este tema, cabrero. Todas mis canciones se llaman vida. Me gustó. Todas mis canciones se llaman vida. Todas mis canciones se llaman vida. Tal vez no se hace que la muerde y me muestre la salida. I just get on the stand. Era un luchador. Vida. Cancerbero tiene la tarea, tiene el deseo de que toda experiencia humana pase de alguna forma por sus versos. Cancerbero quiere que no solamente el amor, que no solamente el rencor, sino todo. Todo lo que forma parte de vivir, el gusto, el tacto, el dormir, el descansar, el trabajar, la política, la religión, la filosofía. Todo pase por sus versos. Tiene un hambre devoradora. Tiene un deseo de consumir todo lo que es vivir y transformarlo también en un mensaje. En el mensaje que él cree que es positivo. Un mensaje positivo realmente. Y que hable acerca de terminar con las desigualdades. Que hable acerca de un futuro mejor. Él quiere resignificar una vida que primero pase por sus versos. Y de alguna forma eso es lo que nos promete. Si te gustó esta reacción, te invito a que veas todas las pasadas. Por acá va a salir la lista de reproducción de guía para la reacción si no la has visto. Y si no, también te recomiendo que le eches un vistazo a mis otras reacciones y a mis otros videos. Y recuerda, siente bien, piensa bien, vive bien, mi amigo. Donde venden excusas, compras una y llevas diez. Y lloro como un gato en el tejado. Cuando el planeta me quiere atrapar. La lluvia está aplazando mi pasado.